Música Trábame un puñal de lo que digo duda Pa ver verdad me pan, ignora mis gritos de ayuda Fállame cuando confíe con mis ojos en sangre Opciono que no me fíe los consejos de mi madre No te anticipes a los hechos Pero prepárate porque puede que cualquier cosa pase Déjame comisar y aleja tu aura de esto De cara de mis errores sin excusas ni pretextos El chucho del hood Me quería ver muerto bajo el suelo Pero puede ver usted no pudo Tuvo iniciativa pero lo emprendió Aún me consuela ese niño cuando lloro en el cuaderno con su suela rota Me hablaba del gueto de la banda de esas putas Cuanto quería sus parceros Fidelidad, lealtad, mejor que duerma Sin el cuento no dormiría Si se lo contase no creería Me odiaría, guardaría rencor contra todo lo que le rodearía No sanaría ni con ron ni con pastillas Pero si le contase de cuánto le prevendría Para que no falte a su soledad por falsas compañías Y amor en el gueto Ni ventas en la esquina Ni problemas en el barrio En Colombia te desplazan Te matan, te sacan de casa Sin importar si esta mama Llorando por presagios De una fatalidad Rayas de sociedad que no discriminan por nada Son como los mitos de las llamas que no acaban en la verna Se presenta, representa la barriada Desde el centro de Pereira hasta el norte dos quebradas MC Presta bastante atención Acá el LPC, la perla está en calor MC Tú no seas tan bastardo ¿Cómo es que quieres lo puro? Comprado cortado MC Wannabe Demuestra con el fancy MC Wannabe Levanesva Acá el rapero El Islardo El Lagarto El Islardo 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 El Islardo